tamales de ceniza de allá del terre puro agua guanajuato bien nos vamos a partir y los vamos a freír en manteca y les vamos a poner queso y crema la salsa es a tu criterio bien ya derretimos la manteca de cerdo ahora vamos a freír los tamales de ceniza son semejantes a las corundas nada más el nombre es la misma hoja y es la misma masa tamales de ceniza cocinando con manuel monro bien ya están ahora les ponemos cremita ácida y eso aquí está la gritón a un lado mío bien queso cotija y pone la salsa de tu preferencia deliciosos tamales de ceniza allá del terreno pura agua guanajuato hazlos y disfrútalos dios te bendiga chao pescado deliciosos mira qué delicia no 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 ¡Gracias!